Música Hey, como están? Yo creía que ustedes estaban en el restaurante Señores, la vida me ha cambiado mucho Desde que ustedes me conocen Porque ustedes me conocen de restaurante Sabor latino Antes de eso yo fui dueño de una bodega Pero ahora soy manager de este sucursal Donde esta compañía Yo la he llevado a estapas Grandísimas Pero ha sido difícil Vengan a ver Para que ustedes vean lo que me ha pasado En los últimos seis meses Música 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 Tú supiste Te van a hacer una fiesta al embarazada Y ni siquiera sabe de quién es la barriga Y dicen que el muchacho de la compañía Está casi botado Mío no es Mío no es Así que para acá no miren Que siempre me pegan la vaina a mí Ustedes saben que eso está en contra de las leyes laborales Desde que yo vea que en esta ha reportado Botado atento a mí Yo sabía que alguien estaba en eso Porque por la galera Siempre hay movimiento raro Siempre Yo creo que todo va a quedar maravilloso Cállate, cállate que ella se va a dar cuenta Es que no me puedo matar Saludos Buenos días, coño El jefe El mejor jefe Ay, qué lambón Qué lambonazo Lamboncito Lambonazazazo Lambón, lambón, lambón Cállate, chelo Son cosas que uno hace Para que se sienta la presencia de un jefe Tú ves La gente dice que yo soy el mejor jefe Yo le creo Porque después de Dios hay que creer en algo ¿Verdad? Dicen Que el camarón que se duerme Se lo lleva la corriente Pero yo digo el contrario Porque si el camarón Se duerme encima de una piedra La corriente va y viene Y amanece ahí como quiera Déjenme enseñarles El risor Este es el risor Aquí están los inquilinos Que tienen Aire condicionado Microondas Marita de agua Y este es Bárbara Bárbara ¿Qué tenemos para hoy? Ah, un mensaje de corporativa ¿Corporativa? No No puede ser Señores, ¿estamos mostrados? ¿Estamos mostrados? No, mentira, mentira No, mentira Tranquilo, tranquilo Así es que Reaccionan los otros jefes En otra compañía Vamos a poner eso En el gabinete De cosas importantes Aquí no hay gabinetes De cosas importantes Claro que sí Karina Maggi ¡Vaya Karin! ¡Karina Maggi! ¡Eso! ¡Gancho! No es que yo sea La persona más inteligente Del planeta Pero en esta oficina Hay mucha gente stup Perdón, mucha gente bru Ok, tonta Hay mucha gente tonta Maggi no fallaba Eh, don Tomás Yo creo que será importante Importante Es Esa tranquilidad Que se ve en el piso Mírala ahí Señores Hoy viene corporativa Vamos a portarnos bien ¿Por qué tú no imprimes De los dos lados De la página? ¿Eh? Porque estamos en el 2019 Y en el 2019 Yo quiero imprimir La vaina así ¿Tú sabes que Por gente como tú Existe el asma? Por cada algo Que hay que tumbar Hay que sembrar 10 Para que gente como tú Haga ese disparate Y por gente como tú Es que existe la palabra lambón Porque tú Eres un lambón Tienen seis años Con el mismo disparate Y a Iván que le gusta el coro ¿Por qué él le sigue el coro? Porque Iván es un lambón Lambón Si tú buscas en Google La palabra lambón Sale una foto de Iván Agarrando una foto del jefe Como un buen lambonazo Y esta es corporativa Quien queremos Y estimamos mucho Y está aquí Para decirnos Qué buen trabajo Estamos haciendo ¿Verdad que sí? Bendito nene Te voy a ser sincera Este sucursal No puede competir Con el que está Long Island Chequea tu reporte ¿Reporte? ¿Qué reporte? Está fallando usted ¿Por qué yo no tengo un reporte? Bueno Yo se lo entregué Y usted lo botó en la basura Ah Tú dices En el gabinete De cosas importantes Que viene siendo la basura En esta oficina Hay muchos gabinetes De cosas importantes ¿Quiere ver el mío? Chichi Sí Cómo no No es que lo escriban Tan chiquito Ese número Para que uno no vea Psst Psst ¡México! 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿De qué están hablando? Están hablando De Downsensing ¿De quién? De cortar personal No manches Para cortar personal Cuida tu chamba Cuida tu chamba I don't know What the heck is going on But there's no way That I'm getting fired I'm the only one Who speak English In here Y a mí me acaban De promover De La Masé Ay pero y a mí Dios mío Que este es el único sitio Donde a mí me aceptan Así no se puede Hola Estoy aquí Para ver Don Tomás ¡Hey! Eso ¿Cómo está? Eso Ey señores Miren pongan atención Para los que estaban preocupados Por la reducción de personal Este es Sebastián Sebastián es el nuevo pasante O como ustedes dicen Intern Intern Si es un intern Entonces no le están pagando Entonces estamos los mismos Claro Si a él no le están pagando Pueden votar cualquiera Entonces estamos los mismos No señor No señor A él se le va a pagar Cada vez que ven aquí No Compre tu cafecito Ahí Como tú quieras Así que a trabajar Aquí no te está pasando nada No va a votar nadie No sé qué pasaron con este gente I'm just happy I got a job Plus The holiday parties Loco Está heavy esa vaina For real, for real Like all the liquor You could drink All the yellow cake With the pineapples in it You could eat All the pink potato salad Crazy Sopiste Que hay una preña En el risor Muchachos Ese se va de vacaciones Y paga Si sale morenito Me jode Espérate ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el chisme? ¿Qué hay una preña En el risor? Olvídense de esa vaina ¿Qué es lo que están ahí? Pongan a trabajar Chimoso El manillo es de todo Aquí es don Tomás Yo soy un empleado Como cualquier otro Pero Como allá abajo Casi nadie va Ninguno de ellos Yo tuve que ponerme Como jefe Porque si lo dejo No hace nadie abajo Ay don Tomás No se olvide Que hoy es el party De la embarazada ¿Es un embarazado Lo que hay? Ah pues yo quería Que era un cumpleaños De sorpresa ¿Y de quién es la barriga? Don Tomás Eso no se dice No hay problema Perfecto Yo averigo yo mismo Por ahí Pero eh Meta en mano Con una sorpresita ¿Está bien? Ah y Chequeando la lista Falta usted Para los 20 pesos Para el bucocho ¿Se canceló? ¿Se canceló el party? No se apura Que yo lo pongo Con el gran cheque Que me dan a mí Ah ok Nos vemos ya en el party Residente Y casi ciudadano Listen I have a city city Coming soon Ustedes vieron Obama Very good Donald Trump No muy very good Hay que tenerlo ahí Porque imagínate ¿Qué tú haces? Este es tu escritorio Y este es el mío Aquí hay una línea Que nos divide Si tú pasas para acá Yo no respondo Ay Todo a mi lado Lambón Híjole Creo que yo soy el único Inlegal en la compañía Total Parece que cuando yo le entregué Mis papeles No me hicieron un background Pero no importa Acá dale duro al jale Patrón Me estoy orinando Tengo ahora No me lo puedo aguantar Olvídate No quiero comerme aquí Porque yo no voy a estar mucho aquí Olvídate Estoy aquí para que Don Tomás me entrene Y luego reemplazarlo Pero no creo que es el mejor momento para decirle Yo voy a esperar hasta que lo haga cooperativa Aló Sí Ya voy en un rato Estos colores están bien como de esta abrigo Si es tú Tenemos que usar colores neutrales Porque no sabemos el sexo Y si sale como nosotros Bueno si sale como tú Entonces los colores no hay problema Oh hell no I'm not helping Pero yo tengo todo notado Todavía no sé lo que está pasando Sé que planean algo Pero estas mujeres no me incluyen Yo voy a ver lo que están haciendo Porque si están votando A mí no será No Tranquilo Tranquilo No Tomás No me gusta el jefe Esa pistola tuya no falla Muy funny Yo no tengo pistola ¿Dónde te cuentan los hombres? Eso A mí me gusta ver de empresa trabajando Chócala ahí ¿Te gustan los bicochos? ¿Dónde hay? Ajá Eres tú que tienes el bicochito Leroylo allá adentro Señores Este hombre va a ser papá ¡Felicidades! 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 ¿Cuánto me lo prestes para los taxis? ¿Tú te imaginas yo con esa pinta allá en el baby shower? Oh my God Yo te voy a poner rumbo para ese baby shower ¡Felicidades! 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 ¿Quieres que llame a un doctor? No, todavía no es necesario. ¿Segura? Sí, gracias. Tranquila, aquí estamos para ayudarte. ¡Ah, esa es la que está... ¡Cállate, Chelo! Esta mujer un problema aquí, Jesús. Esa mujer ahí, eso es un problema. Se va de un golpe, Dios quiera. Y hablando de golpe, tía espinal, ahí mismo, pa! Me agarró con una gran padora, así, mira, placa, tía. Ok. Tienen que votarlo. El social es 062141524. Ok. Escucha. Cero negativo, la sangre de él. Un segundito. I can write him up. Yeah. Pero, if I write him up, yo tengo que write you up, too. ¿Por qué? Porque tú estabas en el área de él. So, according to your rule, if you're in his area, I can't write... I mean, I could do it. But you're going down, too. Wait, wait, wait. Who's pregnant? No, who's pregnant? What happened? Ven. Vamos a ver lo que está pasando. No puedo ir. Demasiado trabajo aquí. Hey. Un segundo malo, preco. Que no puedo ir. Demasiado trabajo aquí. Vamos a conocernos todos, vamos. Bye to ustedes, preco. Bueno, esta que está aquí, va. Está bien, bye. 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 Y mira, ese argentino blanco que anda por ahí. Aaron Throzen. Él está aquí, y por algo bueno no es. ¡Sol... ¡Solterna! ¿Y qué estamos celebrando? Tu embarazo, mi vida. Felicidades por tu embarazo. Pero yo no estoy embarazada. ¡ warp,警 trata! Cállate Chavo! Si, si, si. Es terrible. ¿No me dijiste ni hacer tus Eyes? Corte, corte, corte. Porque ella no está embarazada… ¿Por qué nadie le dieron una? ¡Cállate Chavo! ¡Esto es uno de las calles! Ya yo le pagué a ustedes, siguen cantando. Tremendo día de hoy, pero un jefe que deje que su empleado lo voten, no es jefe. Aquí nosotros somos familia. ¡Aló! Don Tomás, ahí le llegó el reemplazo. Si este sucursal no mejora en 90 días, será liquidado. ¡Cállate, Chelo! ¡Cállate, Chelo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!